Pita y arranca el partido, arranca el año 2024, arranca la decimotercera jornada. Quiere buscar una compañera atrás, está un poquito presionada, encuentra por el pasillo interior a Inma Gavarno. Le pega Inma desde su casa, fuera. En la banda derecha con Depor de Cuidado, María Ruiz, dentro del área le pega, atrapa suy. Arriba, manda San Pedro, corre Martín, corre Martín que se la lleva dentro del área, le pega, fuera. Espérate, perdona, centro de Lucía, primer palo, remata Martín, ¡gooool! Aquí está el regalo de Reyes del Sevilla, esa pelota al primer palo de Lucía Rodríguez, que remató Martín Prieto al segundo palo. No llegó Mersnick, se adelanta el Sevilla, gol de la sevillana, gol de Martín Prieto, minuto 35. Sporting devuelve a cero, Sevilla a uno. La recesión de Miró, vamos a meter el centro, Miku de cabeza, gol. Línea de Cal, mete el centro, Inma, ¡qué paradón de Mersnick, madre mía! ¡Qué paradón de Mersnick, qué auténtica locura, qué paradón! Final de la primera parte, se acaba el primer tiempo en Huelva, al descanso en el Antonio Toledo, Sporting de Huelva a uno, Sevilla a uno. Arranca el partido de nuevo, arranca la segunda parte. En Salle a la jugada, la pelota que vuela dentro del área, el remate de Clara, ¡gol! ¡Ahí está el gol del Sevilla! ¡Ahí está el segundo del Sevilla, balón parado! Para Amanda, Amanda abre todavía más. Para Arola, Arola con Clara. Arola en la pared del centro, ¡Oh, Inma! ¡Madre mía! Abajo Mersnick, a punto de marcar, Inma le pegó fatal. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Hace rato, aquí está, la 29, la canterana, otra joya de esta cantera maravillosa. La deja para Rosa, la mete dentro del área, aparece Martín de cabeza. ¡Gol! ¡Gol de Martín Prieto! Y con eso el Sevilla quiere cerrar el partido al centro de Rosa Otermín, que tiene un guante precioso en esa bota izquierda. Final del encuentro, se acaba el partido y empieza el Sevilla en el 2024 ganando. Se impone ante el Sporting de Huelva, 1-3 en un partido completo, en un partido difícil. ¡Gol! ¡Gol! Gracias.